Retracto de mi vida Una 357 Estoy dentro del abismo Voces de los muertos del infierno Ellos me hablan Retracto en mi memoria Vi no encuentro la salida Enloquecido estoy Por jugar leve en la línea Voces de los muertos del infierno Ellos me hablan Retracto en mi memoria Vi no encuentro la salida Enloquecido estoy Por jugar leve en la línea Retracto de mi vida Una 357 Estoy dentro del abismo Voces de los muertos del infierno Ellos me hablan Retracto en mi memoria Vi no encuentro la salida Enloquecido estoy Por jugar leve en la línea 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 Put in a pinche encierro con mi fierro Getting fucked up, this is what I love though Con mi screwdriver en momo Fuck it, click en dos tres skaters Pinche cheros, trying to take me down Fuck all you digas, I'm from the south Fuck all you haters, smoke that crack Desde el suroveste en la orilla del cerro Crack up, blanco se apretando por el veneno Con los paños negros zumbando en las calles Los Rivotril es un buche de caguama Explote la mente que empieza la fiesta Pacán, Guadalupe, ocho por detruches que se cuiden los carros Es una alucina y que se vive, mi barrio Es una alucina y que se vive, va a diario Crack up, blanco Retrato de mi vida, una 357 Estoy dentro del abismo Voces de los muertos del infierno, ellos me hablan Retrato en mi memoria, vi, no encuentro la salida Enloquecido estoy por jugar leve en la línea Voces de los muertos del infierno, ellos me hablan Retrato en mi memoria, vi, no encuentro la salida Enloquecido estoy por jugar leve en la línea Retrato en mi memoria, vi, no encuentro la salida Enloquecido estoy por jugar leve en la línea